Así bien marcados quedan, parece, va a parecer un rodaje, un rodaje parece esto, ya, listo, esto de la vuelta por acá, ahí está, luego acá vamos a hacer con el portamina, vamos a sacar la punta, la coma de punta, vamos a definir mejor esta línea, esto de acá que no se nota muy bien, igual acá atrás, sombra por aquí para que se separe, estos puntitos acá le voy a dar un bris, lo pinto, muy bien, acá hay un punto y acá hay otro, uy se rompió la punta, mucha presión, entonces acá le voy a hacer esta línea, acá está la línea dibujada, pero lo voy a marcar un poquito más, un poco de tres tamaños, acá también miren hago un punto y acá hago esta línea diagonal y acá hago otro punto y también hago otra diagonal, estas cositas le dan un poquito más de diseño a la estructura, por ejemplo miren acá, este tono se está pareciendo a este, entonces acá le doy una sombrita, para que se separen los tonos, ya está, eso es todo, con eso se separa y se ve mejor, listo, acá por ejemplo, en esta esquina, acá fíjense, voy a difuminar un poquito mejor porque está un poco disparejo, ya, listo, para que se separe la estructura, esto se separe de esta estructura, con esta sombra, y lo difuminó ahí, acá un poco más fuerte, bien, vamos a trabajar ahora esta parte de la estructura, por aquí abajo, entonces vamos a definir algunas formas, definirlas mejor con el lápiz, por ejemplo aquí, defino mejor esta puerta, esta es una entrada, esto es una parte interna, como esta parte está, es interna, acá le vamos a hacer un gris, para que se diferencie, esta parte es por dentro, y arriba, sobre todo un poco más oscuro, arriba que no llega tanta luz, y abajo un poco más claro, pasamos mejor la línea acá, y acá atrás, listo, acá también fíjense, al borrar, se me fue esta línea, esta curva, vamos a definirla mejor también, definimos acá la línea mejor, listo, esto como es como una ventana, esto es algo interno, lo pintamos un poco más fuerte, esto como es una pared, miren, le damos un gris, para que se diferencie de esta pared externa, esta interna, pero también lo delineamos, para que se pueda separar mejor la forma, delineamos y delineamos acá, delineamos, listo, luego, esta curva avanza, viene por aquí, va por ahí está otra nave, acá vemos personas, acá podemos hacer este diseño también, en curvas, unas curvas, tres curvas, esto, acá otra persona, más allá, por acá otra persona, y acá otra puerta, miren, por dentro otra puerta, otra puerta, listo, esto está al costado, entonces a esto le vamos a dar un gris más fuerte, para que se separe de la pista, este es pared, ¿no?, el grosor de la pared, o de la pista, lo definimos mejor con el lápiz, igual, mejoramos el dibujo, lo definimos, igual acá, viene así, ahí está, curva, ahora, ahora, aquí abajo, fíjense, aquí abajo, sombra, porque esto es curva, ¿no?, esto es abajo, un poco de sombra, digo, ahí está, y arriba luz, entonces arriba ya queda luz, acá abajo sí, sombra, un poco de sombra, ahí abajo, listo, sombra, muy bien, entonces esto, que no se confunda este gris con el de acá, entonces miren, entonces por acá me lo voy aclarando, para que no se confunda con este gris, y nuevamente por acá lo voy oscureciendo, hay cositas que los dibujantes debemos de resolver en el tema del contraste de planos, para que no confundan, ¿no?, ahí está, y definimos mejor esta parte, acá también esta línea que casi no se ve, el final de la pista, y acá abajo hay otra nave, no, acá hay otra nave, una forma medio ovalada, acá arriba tiene esto, listo, esto viene por acá así, listo, acá hay otra nave, acá hay personas, o sea, esta nave está encima y esta está abajo, ¿no?, entonces seguimos definiendo esto, esta curva la definimos mejor también, lo definimos mejor, a ver, voy a usar mi papel acá para no manchar tanto, definimos mejor la curva, definimos mejor este dibujo que está acá, esta parte es hueca, ¿no?, esta parte es hueca, diagonal, diagonal, ya, entonces para que se separe, le doy un gris, ¿no?, esto es hueca, ¿no?, entonces la pista continúa por acá atrás, también igual, voy a marcar un poquito, pero la línea acá es un poco más delgada, no tan fuerte que como la de acá, ¿no?, o sea, acá un poco más suave la línea, igual, miren, acá doy un gris, le doy un gris también, porque este es el grosor de la pista, igual al fondo ya, como que ya desaparece, esta es una estructura que está al costado como una torre de control, es esto, ¿no?, la sombra por aquí, son una cajita, otra cajita, unas ventanas acá, unas antenas, ahí está, acá vemos otra nave, personitas, son naves personales, naves pequeñas, acá otra nave al fondo, más personas, bueno, vamos a hacer algo de diseño acá, vamos a hacerle otra estructura, por acá, ¿no?, otra estructura que sale y acá hay otra nave, ¿no?, para otra nave, y por acá otra igual, miren, otra estructura, grosor y otra nave ahí encima, ¿no?, por acá atrás tiene, a ver, un palito como un puente, no, como una antena, así, ¿no?, listo, eh, aquí en esta esquina, miren, voy a hacer esta figura, continúa así, da la curva, punto, esta línea chiquita da el punto B, pinto esta parte para que resalten y acá le doy un grosor, ¿ven?, un grosor, simplemente una estructura y acá le hago palitos en curva, miren, palitos en curva, esta parte, miren, acá, puntos, acá le doy unos puntos, acá hago más personitas, miren, personitas caminando, esta estructura la voy a marcar mejor, pongo acá ventanas, tal vez, listo, eh, ahora, esta parte de acá, vamos a marcar también, un poquito más fuerte, a ver, esto acá me faltó terminar, acá también, miren, un poco más fuerte, un poquito más fuerte esta parte, esto va diagonal, así, como un trapecio, esto es una entrada, miren, pared, este es como un hueco, eh, y acá están entrando las personas, eh, esto viene así recto, acá esto también es recto, pero acá hay una curva, ¿ven?, una curva, grosor, hacia abajo, listo, eh, esta estructura, continúa acá, claro, viene aquí, baja, es una esquina, acá viene otra línea, esta viene de punto A, acá hay otra línea, pequeña, después acá hay otra, acá adentro hay otra línea, listo, estoy marcándolas un poco más fuerte, eh, igual, llega en la esquina, luego acá viene con curva, curva, entonces, acá, como esto está interno, miren, acá lo pinto con fuerza, miren, oscuro, esta parte interna, miren, más oscuro, ahora, aquí, con un poco más de fuerza también, delineo, y de acá me voy a la curva hacia allá, al fondo, igual marco acá, con fuerza, entonces esto también le doy un poco de fuerza, miren, con el lápiz, para que resalte, miren, esto voltea por acá, ¿no?, voltea, y acá, por ejemplo, puedo hacer otra puerta, miren, una puerta, ¿no?, una entrada, porque acá hay un espacio, en este espacio puede haber otra nave, miren, una nave pequeñita, una nave personal, una nave así pequeñita, acá están las personas, entonces esta base la voy a marcar mejor, esta parte de atrás también, aquí, esto viene así, listo, aquí, esto va por allá, marco aquí mejor esta parte, listo, ya, acá falta esta nave, miren, acá hay esta nave, esta nave tiene esta forma, acá tiene otra caja, otra caja, por aquí, viene así, listo, esa nave tiene esta forma, marco un poco más el espacio, acá tiene un alas en una parte, esta nave viene así también, por el costado, acá le vamos a hacer, miren, uno, como un tubo, y otro, otra turguín, acá, dos tubos, ¿ven?, ese tubo, acá le hacemos la parte más oscura al tubo, ¿no?, la parte hueca, hacemos volumen, volumen, poquito de volumen, detalles, líneas ahí, una punta, a ver, esta punta sobresale, una punta así grande, acá un poco de sombra, por acá también, entonces ya le hice un poco más de detalles, a esta navecita, acá hay personas, por acá, a ver, esta línea, esto viene así, esto es como una escalera, miren hacia abajo, una escalerita, hacia abajo, aquí puedo poner líneas, hacia el punto, estas líneas van hacia B, acá, muy bien, acá hay una navesita, parece una nave tipo modelo marciano, ¿no?, parece un platillo volador, ya, pero tiene acá estas cositas, parecen como unos cachitos, y acá también tiene esta punta, acá hay otras, otras personas, otras personas, este, como esta nave parece de un marciano, acá vamos a poner un marciano acá, si este es una persona, esta rayita, un marciano sería así, ¿no?, una cabezota y un cuerpito, o sea, este es un marciano, este es una persona, parece un chupetín el marciano, entonces acá también doy un tono a esta pared, para que se separe de esta, acá doy un poco de diseño, a ver, unos puntos por acá, esta puerta la remarco un poco más, listo, esto es, rodea, ¿no?, está rodeando a la estructura, esto está por fuera, lo, le pasamos más fuerte el lápiz, listo, y le hacemos acá, sombra, para que resalte, y este también tiene sombra, pero un tono distinto, este es más oscuro, ahora sí, ya, acá seguimos, miren, remarcamos acá también, aquí también, esta parte, a ver, de esta parte vamos a hacer, ya, esto sí, va a terminar acá, así recto, normal, ya, pero aquí abajo, fíjense, va a salir esta línea, miren, esta diagonal, esta línea ya salga al punto de fuga abajo, punto de fuga D, D de dedo, abajo, y acá también otra, miren, otra línea, punto de fuga D, D de dedo, ahí, ¿no? y también hacemos, como hicimos en el dibujo, en la parte izquierda, ¿se acuerdan?, hacemos también una forma cilíndrica también, así, ¿ves?, le hacemos una curva, bueno, esto se me ocurrió ahorita, porque el dibujo original era esto, ¿no es cierto?, se me ocurrió hacer de esto, porque acá se veía muy plano esto, entonces, para romper un poco esta forma plana, he colocado este cilindro, entonces, igual, para que el cilindro adquiera volumen, fíjense acá, acá las líneas, acá, miren, las líneas son juntas, luego, miren, se separan, luego se separan, un poco más, y se separan un poco más por acá, luego nuevamente se juntan, y nuevamente se juntan por acá, entonces, ya, ¿no?, se entiende como un volumen, acá las líneas están más cerradas, porque están al costado, ¿no?, del cilindro, voy a marcar más arriba, marco un poco más arriba, los motores del carro suenan desde la calle, bueno, yo vivo en una avenida, por eso que se escucha todo el tráfico, vean, entonces, el, estamos aquí, vamos a repasar esto, acá, me he estado olvidando esta puerta, miren, después volvemos al cilindro, que está inconcluso acá, sí, para no olvidarme estas partecitas, me faltó todo esto, listo, acá también, a ver, más cómodo me siento así, en esta parte, trazando la línea así con la mano, por este lado, ahora sí curva, aquí lo resalto un poco más con fuerza, igual acá, con más fuerza, igual todo esto, le voy más fuerte, pero, le vamos a dar, aquí cosa, un gris, más fuerte para que resalte, la pista, marco aquí, esto viene así, listo acá, también por acá, y, acá viene esta línea, y esta otra línea, ahora, aquí encima hay otra nave, vamos a marcarla mejor, esta nave tiene otro diseño, y ya, ahí está la nave, acá están las personitas, aquí hacemos, a ver, esta estructura, que no sé, es una antena, por acá otra más pequeña, aquí podemos hacer este, a ver, vamos a hacer, estas formas, como rectángulos, entonces, le damos un gris, ya está, arriba, y acá está la nave, acá también hacemos algo, para que no se vea tan, por ejemplo, acá pinto esta parte, una ventana, acabo, dos círculos, o dos óvalos, aquí pongo, en esta parte, voy a colocar esta línea, una, dos, tres, tres líneas, nada más, acá coloco esta forma de circular, con un punto, y acá pongo una máquina, por acá, un cuadradito, entonces, continuamos acá, con este cilindro, que está acá abajo, igual, miren, hacemos acá, una curva, igual, fíjense, una curva, para que se entienda mejor, el volumen, igual a otra curva, pero más cerrada, o sea, miren, acá la separación, como es, acá menos separado, y más arriba, menos separado, y por acá, menos separado, o para reforzar un poco, el tema del volumen, entonces, esta parte, a ver, miren, acá, lo voy a cortar, voy a borrar, miren, borro acá, borro la parte de abajo, a ver, borré esto, este pedazo borré, entonces, le voy a hacer volumen, miren, profundidad, acá, punto de fuga, B, y de aquí, línea al punto, esta chiquita, al punto D, de dedo, acá donde se intersectan ambas, se hace una línea, al punto B, digo, el punto A, que está por allá, entonces, si nos damos cuenta, esta es una parte hueca, ven, es como un hueco, esto le voy a hacer un grif, esta pared del costado, esta pared es más oscura, porque está atrás, este es el costado, entonces, tiene una parte hueca, acá también voy a hacer una parte hueca, ven, de acá, me voy al punto de fuga, A, punto A, entonces, este pedacito lo pinto de oscuro, se ve como una pared, acá voy a parar una persona, miren, aquí, una personita, casi no se ve mucho, entonces, a este cilindro le vamos a dar un volumen, ¿qué significa? que le vamos a pintar en los costados, un poquito, y hacia adelante, un poco más claro, acá sí oscurecemos, porque esta caja está tapando esta parte del cilindro, la parte de acá arriba, entonces, acá sí lo pintamos un poco más fuerte, igual acá arriba, pintamos un poco más fuerte, los costados, pintamos un poco, así, listo, ahí está, entonces, igual acá, pinto un poquito abajo, para que se separe esta pared, esto del fondo, ¿no?, del espacio, un poquito pinto abajo, y, delineo un poco más fuerte, ahí estamos, ahí estamos, muy bien, puedo hacer acá, miren, en este espacio, acá miren, una ventana, en este espacio de acá, otra, lo pintamos, lo oscuro, y por acá hago otra, acá puedo hacer este, un, un óvalo, y acá hago otro óvalo, pero más cerrado, y acá el óvalo, ¿cómo sería?, más abierto, ¿no?, miren, y acá el óvalo, ¿cómo sería?, más cerrado, y acá el óvalo, más cerrado, acá ya se ve como una línea, acá también, ¿no?, entonces, refuerza un poco la, lo cilíndrico, ¿no?, ahora miren, esta pared, se parece a esta, ¿cómo hago para diferenciarla?, entonces, a esta pared, le vamos a dar, a este lado, miren, le vamos a dar un gris, miren, acá, un gris, para que se separe de esta pared, ¿no?, un gris le hacemos, difuminado así, bajito, acá en esta, sobre todo en esta esquina, en la línea acá, así, aquí hacemos, con más fuerza, ¿no?, ahí está, listo, ¿no?, listo acá, listo, 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 muy bien, ahora, esta pared se parece al piso que está acá, entonces, igual, a esta pared, a este lado, miren, le hacemos un gris, a esta parte, sobre todo, para que se separe del piso, bien, le hago un gris, hasta ahí, suavecito, bajito, nada más, para que no se confunda, tampoco con este gris de acá, ¿no?, de esta entrada, entonces, al hacer esta, disculpen, al hacer este gris, se separa más, el piso, de la pared, ¿no?, igual acá, un gris, para que se separe el piso, de la pared, ahora, este, acá hay un cilindro, vamos a marcarlo mejor, acá abajo, con más fuerza, unas rayitas abajo, como sombra, más, puestos más, acá hay como una entrada, oscuro aquí, muy bien, acá hay unas líneas, muy bien, listo, acá en esta parte no hay nada, vamos a poner acá unas líneas también, lo cerramos, acá ponemos dos círculos, listo, pasamos un poco más fuerte el lápiz aquí, damos un gris a esto, para que se separe de esta pared, muy bien, acá hacemos un punto, una línea, acá vamos a hacer una cajita, con una punta, así, listo, entonces, ahora, esta parte, a ver, aquí, vamos a, hacer un poco de gris acá, para que este gris, no se parezca al de acá, entonces, oscurecemos acá, abajo, ven, y, lo soltamos, lo difuminamos, ahí queda, entonces, se separa este plano de esto, acá, por ejemplo, hay que hacer más fuerte acá, esto, este marco, y acá, sobre todo, no lleva mucha luz en esta parte de arriba, o sea, hay que pasar otra vez el lápiz, entonces, se ve más el volumen, igual, vamos a reforzar volumen acá, muy bien, ¿dónde más reforzamos volumen? a ver, no, aquí no, aquí en esta parte del piso, miren, voy a pintar el piso acá un poquito más fuerte, para que se separe de esta pared, y a la vez a la nave le doy más, más fuerza, a las líneas, listo, igual esta nave, también, un poco más fuerte, listo, muy bien, entonces, a ver, esto de acá, vamos a ponerle un diseño, vamos a ponerle puntos, puntos, ya está, hasta ahí, en esta parte, a ver, acá, podemos poner acá, no, ya, así, dos líneas, una y dos, dos líneas, muy bien, acá reforzamos un poquito esta pared chiquita, listo, ya está, muy bien, esta parte, vamos a resaltar un poco más, aquí, más fuerza, más personas, volumen de este cilindro, está un poco más oscurita, por aquí, a ver, otro círculo, otro, dos, por aquí líneas, dos líneas, acá en este lado, una línea, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis líneas me salieron ahí, muy bien, vamos a ir entonces a la parte de abajo, a la parte de IDAT, muy bien, vamos a trabajar ahora esta parte del edificio, de IDAT, esta es la parte más cercana, al punto de vista del espectador, y ya vemos que arriba, atrás está el edificio, el que está en la cuadra tres de la avenida Petit Tuars, los edificios de IDAT y la UTP, entonces vamos a trabajar esta parte, esta zona, entonces en esta zona, como esta es la parte más cercana, esto sí hay que hacerlo con más nitidez, o sea, acá hay que apretar el lápiz con más fuerza, y también hay que trabajar con un poco más de detalles, se puede decir, muy bien, entonces vamos a empezar desde acá, que acá nos faltó dibujar esta zona, y luego vamos a ir avanzando hasta acá, entonces voy a colocar mi papel acá, para no manchar tanto, y definir esta parte que no la llegamos a terminar, ahora vamos a definir esto, esta línea, listo, esta curva viene por acá, acá también viene curva, listo, línea vertical, al punto D, aquí tenemos esta línea también, la curva, esta línea con curva, esta curva, aquí otra curva, y aquí diagonal, y aquí diagonal, esto, este tono se parece a la pista, entonces acá le hacemos bien con gris, un gris abajo, y arriba más claro, como brillo arriba, muy bien, esta curva también lo pintamos, le pasamos el lápiz un poco más fuerte, ahí está, listo, acá no hay nada, a ver, voy a poner acá una línea, dos líneas, tres líneas, repasamos acá con más fuerza, y esto es una parte interna, esto es dentro, una pared que está dentro, esta pared dentro, entonces va a tener, a ver, unas líneas, miren, en esa dirección, hacia adentro, líneas, cerramos mejor esta línea, entonces la pared por dentro, tiene esas líneas, esta forma, acá hay personas que están entrando, o están saliendo, son personitas, esta es la base, el grosor de la pista, la debemos hacerlo un poco más definido, y entonces lo pintamos un poco más fuerte, un poquito más fuerte, para que haya contraste, luego viene acá, lo dejo con brillo, acá un poquito no pinto, acá, luego, esa línea, se va hacia esta dirección, acá se pinta un poco más fuerte, por acá queda brillo, acá ha sido oscuro, entonces esta curva, esto viene por acá, y se va por acá, igual, con fuerza, listo, entonces esta pista, viene por acá, esto viene por aquí, así, y se unen con esta, con la estructura deidad, ahora sí, acá vemos más personas, caminando, hacia el edificio que está acá adelante, aquí en el camino, encuentra, miren, una diagonal, diagonal, punto B, y punto D, y ya está, con un tablero ahí acá, listo, muy bien, ahora vamos a, a repasar, esta parte del lobo, si, hay que pasarle con fuerza, porque esto está adelante, aparte, que el lobo, esto es negro, color negro, en el edificio se ve así, esto color negro, el rayo se ve blanco, entonces eso sí, hay que pasarlo con fuerza, pasamos con fuerza, ahí está, listo, luego, la I, punto, la D, igual, pinto con fuerza, fíjese, con fuerza, la A, igual, con fuerza, la T, también, le doy más fuerza, porque eso está cerca, y la base de todo esto, que pasa por atrás, ven, pasa aquí, así se vería, el piso, entonces esto va a tener, esta es una cara de la pared, entonces esta cara de la pared, vamos a hacerle un gris, un gris, a esta cara de la pared, este es el costado, y para que tenga más, se vea más moderno, miren, hacemos estos rectángulos, se van haciendo más ancho abajo, voy bajando, y se van haciendo más ancho, ¿no? ahí está, ya, luego, este plano, esta parte de acá, este plano, lo pinto de un gris distinto, que no sea, ni este, ni este, para que se separe, ahora sí, y delineo, la forma, delineo mejor la forma, listo, para darle también un toque moderno, ¿qué hago? acá dice rectángulos, acá voy a hacer líneas, una línea, dos líneas, ya saben, esta línea va al punto de fuga, B, tres líneas, y, la cuarta línea, viene por acá, cuarta línea, así, quinta, ya casi no se ve, marco esta parte curva, lo marco con más fuerza, listo, muy bien, vamos a trabajar, esta parte, esta parte de acá, vamos a pasar el lápiz con más fuerza, a ver, voy a, quiero tajar esta partecita del lápiz, voy a tajar, ya, ya lo tajé, muy bien, entonces fíjese, acá voy a, a repasar un poco el lápiz, con más fuerza, y, acá también esta línea, más fuerte, y acá, también, más fuerte, pero ya acá se hace delgada, ¿no? por ahí se hace delgadito, por acá nuevamente, más fuerte paso, más fuerte lo paso, listo, igual acá, más fuerte la línea, un poco más gruesa también, un poquito más grueso, listo, acá también, allá, hacemos estos detalles de acá, fíjense, esta línea curva, aquí va otra curva, un poco grueso, y la de acá también, un poco grueso también, un poco gruesa la línea, ahí estamos, ya está, esto continúa por acá, ahí, acá también, aquí también, entonces, igual acá, curva, con más fuerza, defino mejor, estas formas que están acá, y, como esto está abajo, esto tiene un grillo, ¿ven? distinto a este que está arriba, muy bien, acá, repaso, y esto como es una pared interna, lo voy a pintar, ¿ven? para que resalte, continúa acá, curva, curva, línea más gruesa, igual acá, línea más gruesa, y definida, línea curva, gruesa definida, igual acá, curva, muy bien, esta línea acá, igual, curva, pequeñita curva, acá también, curva, listo, entonces va a quedarnos, veamos la diferencia, ¿no? esto con esto, ¿ven? esto tiene que estar nítido, porque esto está cerca, muy bien, seguimos, luego, acá hay una parte interna, esta parte interna, igual, no repaso, y esta parte de atrás, con fuerza, más fuerte, y esta pared, tiene que tener un tono distinto, ¿ven? un gris, diferente a esto que está encima, entonces tengo acá tres tonos, tres tonos, acá están dos personas, ¿verdad? listo, ahora sí, por aquí, luego, viene aquí esta línea, ¿no? este, y luego, esto viene por acá, ¿sí? viene así, más grueso la línea, igual acá, también, más gruesa la línea, ¿no? y, de mismo modo, acá arriba, un poco más gruesa la línea, igual acá, ahora, esto es como una ventana, ¿no? por ejemplo, acá le voy a hacer, miren, le voy a hacer líneas, líneas, me guío de las líneas que son, más o menos, ahí está la diagonal, en la forma del, del, en la forma ovalada, igual, sigo acá con líneas, 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 y ahí me entra una línea más, listo, esta pared, como es interna, acá le voy a hacer un gris, un gris, listo, acá, esta parte, también, le voy a poner un gris, porque esto está encima, y esto está acostado, ¿no? este pared, y esto es, se puede decir el techo, repaso también acá abajo, con fuerza, el lápiz, y también acá, repaso, esta parte, como es hueca, es interna, también bien oscuro, le paso con bastante fuerza el lápiz, entonces acá la línea, continúa, con curva, listo, acá me estaba olvidando, fíjense, acá me faltó, acá le puse oscuro, ¿no? acá también tengo que poner oscuro, más fuerte, oscuridad fuerte aquí, y acá un gris, suave, para que se diferencie de esta pared, así como esto, oscuro, claro, oscuro, claro, y más claro, listo, ahora, este, voy a marcar, acá tengo dos, tres círculos, tres círculos, ya, luego, a ver, esta parte de abajo, este gris, continúa por acá, ¿no? así, ven, esto, sí, este gris, acá abajo, gris, 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 y hasta ahí, ¿no? Hasta aquí, porque acá es curva, acá es curva, ahí llega, igual, este gris, continúa por acá, y, reforzamos acá la línea, también esto, acá también las líneas, más gruesas y más fuerte se pinta, a ver, me voy a poner, hace un poco incómodo acá, y ya, vamos a ponernos aquí, la línea acá curva, igual, de aquí sale otra curva, de aquí otra curva, a ver, otra curva, para que se ve esta curva, así, listo, esto viene por aquí, continúa por aquí, esto viene por acá, fuerte, esto viene por aquí, fuerza, marco esto, igual, marco aquí, pero también va bien oscuro, bien oscuro, marco, con fuerza, y esta pared, esto, de un tono gris, tono gris, pero, igual, lo marco, con más fuerza, igual marco acá, marco aquí también, con más fuerza, listo, esto es oscuro, uno, y acá es gris, un tono gris, tres tonos, listo, acá falta la curva, de, a ver, por acá, esta curva, hay que hacerlo con más fuerza, esta curva también, listo, esto viene acá, esta curva, listo, esta curva, ahí está, listo, a ver, acá se me desvió un poco la línea, miren, un poquito, o sea, y acá también, ya movimos así, acá también falta definir mejor esto, esta esquina, acá también abajo, y esto es oscuridad, la oscuridad, acá también es oscuro, marco la línea de acá de base, con más fuerza, igual, marco esta línea, acá también casi no se ve, oscuro, y ya, esto es un gris, esta es pared interna, gris, listo, seguimos acá, acá me faltó, esta línea, igual, con fuerza, con fuerza, y línea gruesa, fuerte, y línea gruesa, fuerte, línea gruesa, luego, igual aquí, con fuerza, igual, esto viene hasta acá abajo, con fuerza, línea gruesa, línea, viene por acá así, hasta aquí, allí, esta línea también gruesa, línea más gruesa, acá también, aquí, y, la que cruza, y esta, entonces, como es pared interna, acá le pongo un tono gris, para que se separe de esta, pero esta también, miren, acá también va a tener un tono, pero distinto, un gris distinto, más suave, para que se separen, ahora sí, igual sucede acá abajo, aquí también, marco mejor las líneas, y los grises, un gris acá fuerte, se puede decir, y acá un gris más suave, entonces va teniendo más volumen, acá faltó esto, ya faltó pasar a esta línea también, ya, esto pasamos aquí también, y más grueso, por acá faltó, listo, seguimos por acá abajo, fuerte, y hacemos un gris, un gris, porque esta parte es pared, lo que está arriba es este hecho, entonces esto tiene que tener un gris, una sombra, listo, una sombra, muy bien, seguimos por aquí, línea más gruesa, línea, a ver, línea, acá hay una cajita, esta línea viene por acá, y esta línea viene por acá, ahora sí, ahí estamos, ¿no? más fuerte, anda aquí abajo, con más fuerza, la línea también, igual, fuerte, línea fuerte, 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 y más fuerte, entonces le doy un gris, un gris, para que se separe, acá le doy un gris distinto, para que se separe de este, pero a la vez que no se parezca, con este, este es lo que le pongo hace entonces, bien, ahora acá también le hago sombra, bien, un gris acá oscuro, este está sobresalido, y un gris mediano, a ver, esto va a tener acá una escotilla, así, y acá va a tener, esta, una especie de antena acá, una antena, una antena, ahí está, entonces, acá abajo, esta estructura de abajo, también, aquí, vamos a ponerle, a ver, vamos a borrar, aquí está un poco, vamos a borrar, igual, hacemos línea gruesa acá abajo, apretamos el lápiz, apretamos el lápiz, también ahí, apretamos el lápiz, 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 ¿No? Este, línea curva. Línea curva. Y le hacemos volumen. ¿Qué significa? Abajo vamos a pintar más oscuro. Más oscuro en esta zona. Y hacia la derecha, me estoy acercando pero ya no estoy apretando el lápiz tan fuerte. Acá lo voy a dejar así. Esto es como el fuera de luz por dentro. Esto es una parte hueca. Eso no lo pinto. Lo voy a pintar después. Esto continúa por acá. Por esta parte es más claro. Voy a culminar lo que está abajo. ¿Listo? Ya. Entonces todavía no se ve el volumen. Entonces más fuerte hay que pasar. Más fuerte. Después pasamos de línea. Más fuerte. Más fuerte. Otra capa. Otra capa de gris. Más fuerte. Pero mientras va acercándose a la derecha se va haciendo un poco más claro. Un poco más claro. Ahora, hay otro detalle acá. Como esto es como un hongo. Esta parte es como una cabeza. Y este es como un tronco. Entonces esta cabeza como es ancho le hace una sombra a este tronco que está abajo. ¿Dónde le hace la sombra? Aquí abajo. Sobre todo aquí. En esta parte. O sea, acá se hace más oscuro. Y abajo un poco más claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, miren. Acá se está chocando esta oscuridad con esta de acá. Entonces me conviene que esto mejor lo borro. Esta parte de acá. Esta esquina. Voy a borrar. O le voy a quitar un poco de gris. ¿Ven? Lo dice más clarito esta parte de acá. Que es interna. Borré. Entonces voy a poner oscuridad ahí debajo. Entonces se nota mejor la diferencia entre esta pared y esto. Esto está debajo. atrás. Ocuro. Entonces debajo de todo esto. Justo debajo de esta línea. Acá hacemos un poco más oscuro. Que es la sombra de la parte superior de la estructura. Igual acá. Sombra aquí arriba. Sombra y abajo más claro. Listo. Ahí está. Esa es la sombra. Esa es la sombra de la estructura. Ahora, esto como es interno. Miren. Esto es interno. Esta parte es una parte. Es interno. Aquí voy a dibujar una persona. Miren. Una personita acá. Ahora, esta personita. Miren el tamaño de estas personas. Compárenla con las personas que están allá. ¿Ven? Cerca. Lejos. Estas se ven más pequeñitas. Y a la vez esta de acá se ven más pequeñitas. Y a la vez más atrás se ven más pequeñas. Entonces miren el tamañito que estoy poniendo acá las personas. Estas son las personas más grandes de todo el dibujo. Porque si lo comparamos con el edificio de edad que está ahí arriba. ¿Cómo se ven las personitas? Se ven pues la tercera parte de esta. O sea que claro. Porque está más lejos. Entonces hacemos. Miren. Acá. Vamos a hacerle algo de diseño. Por ejemplo acá le voy a hacer. Miren. Líneas. 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 Dos arriba y dos líneas abajo. Bueno. Vamos a ir a todo de líneas. Listo. Puras líneas. En esa parte de la pared. Acá hacemos un control. Una cajita. Y por acá hacemos dos líneas chiquitas. Nada más. Entonces. Esta estructura. Por ejemplo acá. Tiene. Aquí. En esta parte tiene. A ver. Un cuadradito. Miren. Un cuadrado. Y dos cuadrados. Dos cuadrados. Listo. Acá que va a tener. Aquí. Puede tener acá. Un punto arriba. Y un punto más abajo. Listo. Aquí. En esta parte. Puede tener una línea. Miren. Una línea. Y otra línea. Miren. Así como si fuera una ventana. No. Creo que mejor sería ahí nada más. Sí. Ahí. A ver. Voy a repasar mejor esta línea. Esto. Puede ser hueco. No. La idea es que esto no sea hueco. Sino que esto continúe. Porque se supone que esto es hacia. El medio es más ancho. Significa que acá vamos a darle. Miren. Otro piso. Miren. Le aumentamos la línea. Y esta línea igual se repite abajo. Miren. Y la de acá se repite acá. ¿No? Simplemente que lo hemos aumentado como otro piso. Otro espacio más por eso. Uy. Lo pinté acá. No debí pintar este de acá. Este de acá debió quedarse gris. Ahora sí. Entonces lo que debo pintar es esta parte. Ya está. Listo. Esto puede ser un piso. Entonces le podemos dar un gris. Ve. Un piso. Listo. Ahora. Aquí en esta parte. Por ejemplo. Acá está vacío. En esta parte. Acá. ¿Qué voy a hacer? Líneas curvas. Así como esta curva. Aunque casi no se ve tan curvo. Pero bueno. Medido de eso. Miren. Cuatro líneas curvas. Listo. Acá. ¿Qué puedo hacer? Acá puedo hacer. Miren. Un rectángulo. Este. Por aquí hago. Otro. Rectángulo. ¿Ven? Por aquí arriba. Hago también igual. Otro rectángulo. ¿Ven? Y por aquí abajo también otro rectángulo. Por aquí atrás hago este. A ver. Un círculo. Dos. Tres. Cuatro. Chiquitos. Por aquí también. En este lado de la pared. Tres círculos. Dentro de esto hago un punto. ¿Ven? Un punto. En estos dos. En este no hago nada. Aquí arriba. ¿Qué podría hacer acá? Podría poner tal vez una fecha. Un número acá. ¿No? Porque miren. Tengo la cuadrícula exacta para poner. ¿No? Letras o número. Pero lo voy a dejar ahí. Entonces vamos a repasar un poquito más esto. Para que se vea más nítido. Porque esto es lo que está encima. Miren. Le estoy dando más nitidez. Más nitidez. Un poco de volumen en la esquina. Miren. Un poco de volumen. Un poco de volumen ahí. Y en uno de estos por acá. Por ejemplo. También podría. Uno de estos lo convierto. Miren. Le da de esta figura. Miren. La curva la repito. Más ancho. Menos ancho. Y menos ancho. ¿No? Como que le da un cierto volumen o le da cierta profundidad. Un poco más gruesa las líneas. Y ya está. Esto mismo lo puedo hacer acá. Miren. Llegándome las curvas. La dirección. ¿Ven? Esto mismo que he hecho acá. Estas curvas. Lo puedo hacer acá también. En esta parte. Miren. Por ejemplo aquí. Una línea. Otra curva. Otra curva. Otra curva. ¿No? Curva. Curva. Un poco más cerrada. Curva. Curva. Y curva. Así. Entonces. Le va dando más. ¿No? Le da un toque distinto a la estructura. ¿No? Acá todavía se ve muy vacío. Entonces acá voy a sacar. A ver. Una. Punto B. Punto B. Dos líneas acá. Igual. De acá también voy a sacar. Una. Un cilindro. Miren. O una estructura que es acá cilíndrica. Y a la vez acá es. Otro cilindro. Miren. Otro cilindro. Y a la vez tiene acá como una antena. Le hago el grosor. Para que se entienda. Unos puntos. Y ya está. Esto tiene por acá otra estructura. Una antena. ¿No? Y entonces. Así tiene un poco más de detalle. ¿No? En cajita que es. A ver. Un dispensador de agua. ¿No? Una maquinita ahí. Ahora. Esto. Como esto está cerca. Esto va a tener más nitidez que todo lo que. Lo que está. Lo demás del dibujo. ¿No? Lo que falta del dibujo. Pero. Este. Vamos a darle también un volumen a esto. ¿Qué significa? Que vamos a darle más fuerza a esta parte. Miren. Un poquito más fuerte. Para poder darle un gris a esto. A la parte superior. Entonces. Necesito curecer un poco más esto. En algunas partes. ¿No? Un poco más en algunas partes. Por ejemplo. Miriam. Acá lo curezco tanto para que no se choque. El gris de acá no choque con esto. Y no confunda. Entonces. Le hago menos fuerte. ¿No? Igual. Sigo acá. Esto tengo que hacer acá el gris. Acá me faltó hacer la línea esta. Más fuerte. Un poco de fuerza acá. Listo. Igual acá. Sigo con el gris. Un poco más fuerte. Entonces uno cuando va haciendo el diseño. Va agregando cositas. ¿No? Porque yo hice una primera capa de gris. Pero voy viendo que no queda. Y así voy aumentando los grises. ¿No? Por ejemplo acá se me ocurre hacer esto. Para que tenga un toque distinto. Ese lado. Muy bien. Entonces le voy a hacer un gris a todo esto. Por ejemplo. Como normalmente la luz. En este caso estamos diciendo que lo viene del lado derecho. Entonces esta parte va a estar más alumbrada que este lado. Aunque la luz como viene de arriba va a alumbrar todo. Pero finalmente un poquito de sobra va a tener por este lado. ¿Qué significa? Que acá voy a hacer esto. ¿No? Con el lápiz. Un poquito de sombra por este lado. Ya. Hasta acá más o menos. ¿Ven? Ahí. En este lado. En límite. Y esto. Ahí. Y ahí desaparece. ¿Ven? Ahí desaparece. A ver aquí hay que borrar esto. Desaparece. Desaparece. Desaparece a poco la luz. Una sombrita así. Y acá ya desaparece. Listo. Un poco más de fuerza. Un poco más de fuerza por acá. Listo. Y también fíjense. Voy a. Por ejemplo. Esta curva que está acá. La repito acá abajo. ¿Ven? En dos de los espacios. ¿Ven? Dos. ¿Dónde más puedo hacer eso? Aquí miren. Por ejemplo. Acá. Esta línea avanza. Hasta aquí. ¿Ven? Aquí puedo hacer un gris. ¿Ven? Como un tema de diseño. Acá sale otra curva. Miren. De acá. Y esta curva viene así. Se va para arriba. Miren. Va para arriba. Y luego voltea por acá. Con dos líneas. ¿Ven? Dos líneas. Ahí está. Entonces voy haciéndole ya algo de diseño. Por ejemplo acá. Aquí podría hacer esto. Miren. Esta figura la repito. Repito esta figura. ¿No? Repito acá abajo. Ahí repito. Ya estamos ahí. Listo. Luego. Esta de acá. Esta de arriba. Miren. la pinto un poquito con gris. Esta de acá también la pinto. Esta despacio. La pinto con gris. ¿Ven? Esta parte de la pared. Más oscura. Esta parte. Que se diferencia de esta. Miren. Le doy más oscuridad. Más oscuridad le doy acá. Más oscuridad. ¿No? Más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. ¿Ven? Entonces quedan estos bloquecitos, estos rectángulos quizás en su momento. Ahora miren el detalle. ¿Cómo se ve esto nítido? Y miren cómo se ve esto que está acá. Esto se ve más borroso porque esto está abajo. Esto está encima. Entonces como esto está encima y cerca se ve nítido. Pero vamos a acentuar un poco más en eso. La nitidez acá. Con un gris. Para que se separe esto del fondo. Ya está. Por ejemplo acá voy a pintar esto. Miren este espacio. Esta parte que hice de cuadros. Acá miren. Voy a agarrar tres. Tres espacios. Cojo aquí. Tres. Para hacer líneas. Ya está. ¿Ven? Más diseño. En esta parte por acá hago un punto nóvalo. Casi no se ve. Y hago esta otra antena. ¿Ven? Otra antena. Así. Una antenita. Esto. Eh. Parece un esqueleto de un pescado. Vamos a la otra forma. Ya está. Ahí. El logo de Idab. Acá por ejemplo les falta un poco más de fuerza. De definición. Entonces creo que lo voy a hacer con él. Para definir lo último del logo. Lo voy a hacer con el portamina. Que es más preciso. Ahí estamos. Claro. Más preciso es con el portamina. Ya. Igual. El logo. A ver. Falta la que traer esto para que no manchar mucho. El logo. Igual. De la misma manera lo voy a repasar un poco más. Lo repaso. Un poquito más para que se pueda apreciar mejor. Listo. Igual acá. ¿No? Con fuerza aquí. Curva. 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 Ahí está. ¿No? Entonces ya quitamos esto. Acá por ejemplo falta trabajar un poquito esta parte de acá. Todavía es muy plano. Entonces acá voy a agregar. A ver. Una línea. Dos líneas. Tres líneas acá. Aquí defino mejor esta parte. La sombra que hay acá abajo. La defino mejor. La oscurezco. Defino mejor esto. También líneas. Acá puedo hacer. Miren. Otro diseño. Por acá puedo hacer este. Un punto. ¿Ve? Punto. Igual. Acá este. En esta parte. Por ejemplo. A ver. Aquí. Sí. Acá por ejemplo voy a hacer una. Una forma. Un punto. Una forma circular. ¿No? Aunque estando así se va a ver medio ovalado. ¿No? Porque está medio inclinada esta pared. Medio ovalado se ve. Entonces esto. Que se ve medio ovalado. le vamos a hacer. Le vamos a hacer. Le podemos hacer. Sí. Le podemos hacer ahí una. A ver. Le podemos hacer ahí un grosor. esto miren. Se dan cuenta. Se puede hacer un grosor. Se ve el costado. Y se ve esta parte interna. ¿Ven? como una ventana. ¿No? Aunque en realidad esto es una ventana grande. Porque miren. Acá puedo colocar a una persona. ¿No? En este espacio. Recordemos el tamaño de las personas como son. Pequeñitos. ¿No? Acá hay una persona. ¿No? Por acá hay otro. Hay dos. Ahí conversando. Acá hay otros dos. Acá voy a colocar uno más. Para que se ve. Acá se ve completo. Miren el tamaño de esta persona. Compárenlo con esta. Cerca. Y estos están abajo. y más atrás. ¿No? Por eso que se ve. Pequeñito. Y menos nítido. Entonces esto lo voy a pintar un poco más fuerte. ¿No? Igual. Eh. Aquí por ejemplo. No hay nada. Acá puedo hacer igual. Este. Una línea. Así. Como que cambia de dirección. Viene por acá. Se viene por allá. Se va. Viene. Y termina por acá abajo. ¿No? Diseño. Igual. Este diseño que he hecho ahí. También lo puedo hacer. ¿No? Acá. Listo. Y ahí queda. Eso mismo puedo hacerle por acá. Y ahí queda. ¿No? Eh. Puedo hacer por acá también un poco. Baja. Ahí quedó. aquí viene así. Listo. Muy bien. Eh. Ya con eso podemos. Eh. Podemos decir que ya está casi terminado el dibujo. Ya solamente ver detalles. A ver. Esto de acá. Debo manchar. ¿No? Repasar. Eh. Vamos a darle más gris a esta zona. Si falta más gris acá. Con esta zona más gris. Listo. Ya. Por acá está más claro. Acá también gris. El factor miren. Gris es acá abajo. El gris más fuerte. Muy bien. Ahora sí. acá tengo que borrar. Acá tengo que borrar. Esta parte es el piso. El piso. Acá hay que borrar el piso. Aquí. Marca mejor la línea. Hay un punto. Lo pinto. En esta parte de la estructura. A ver. Pongo acá el. A ver. Uno. Dos. No. Dos círculos. Tres círculos. Ya está. Eh. Por donde. Por aquí. Sí. Por acá también. Esto está más. Vamos a dividirlo más. Vamos a darle un grosor a esto. Para que se sienta que es un grosor. Tiene esto un grosor de ahí. Y hacemos acá un diseño. Dos líneas. Curvas. Que tengan esa forma. Y esta parte de acá arriba. Un poco de gris. Para que se separe del fondo. Un poquito gris. Y difumido. Ahí está. Entonces acá una curva. Curva. Aquí también. Bueno. Yo lo pasé acá hace un momento. Lo voy a pasar otra vez. Listo. Esto que es cerca. Acá miren. Vamos a darle fuerza. Miren. Con más fuerza el lápiz. Ahí está. Para que esto se separe de lo que está abajo. Esto está encima. Entonces igual esta línea la hago con más. Más gruesa la línea. La de arriba también. Entonces voy a traer papelito acá. Para no manchar canto. Aquí. Y acá marco con más fuerza. Y marco también aquí. Entonces esto se ve más líquido porque está más cerca. Paso estas líneas. Ahí están las personitas. Ya está esto. Igual acá. Vamos a darle más contraste aquí. Más fuerza. Igual acá. Más fuerza. La pared. Plano. A ver. Esto en realidad viene aquí. Esto sería recto acá. Recto acá. Me falta hacer esa línea. Ahora sí. Esto viene así gris. Listo. Gris. Un poco más fuerte. ¿No? Por acá otra vez. Miren acá. Empiezo fuerte. Y por aquí claro. Igual acá un poco fuerte. Y se aclara. Un poco fuerte. Y se aclara. Luego. Esto vendría a ser piso. Este es pared. Este lado sería piso. Porque hay un corte acá. Como este es piso vamos a borrar. Vamos a darle más claridad. Ahí. A ver. Esta pared. Acá me faltó definirlo mejor. Igual esta pared que está más cerca. Más gruesa la línea. Igual esta línea curva. También un poco más grueso. Acá también más grosor. Más grosor acá. Y separo. Y separo esto. Ahora. Esto en realidad. Esto es piso y esto es pared. Como esto es piso esto debería estar más claro. Entonces lo voy a borrar para que haya contraste con esto. Acá más bien debería estar gris. Acá estoy corrigiendo esa parte. Entonces vamos a borrar. Fíjense. El piso. O sea. El piso tiene que ser más claro. Porque normalmente pues la luz viene de arriba. Entonces al piso le da más luz. Más que a la pared que está al costado. Entonces estoy borrando esta parte. Igual. ¿Dónde más hay piso? Este piso. Esta es la parte de abajo. También acá hay otro piso. En la nave. Ahí. Otro piso acá. Entonces vamos a borrar. Vamos a aclarar los pisos acá. Sí. Porque está muy oscuro. Entonces todo lo que es piso es más claro. Ya está. Ya. Lo que. Después lo corrijo con. A ver. O sea. El resto borrado. Acá tengo otro que está más limpio. Ahora sí. Acá. Muy bien. Entonces. Voy a corregir estas imperfecciones. Esta parte que me he pasado. Corrijo. Entonces el piso. Esto es el piso. Entonces. La pared tiene un gris. Ven. La pared. Tiene gris. La pared le pongo un gris. A la pared. Listo. A la pared le pongo un gris. Y arriba se va haciendo más luz. Porque esto es redondo. Es una pared redonda. Ahora. Esta pared. La de acá. Atrás. La de atrás. Le pongo un gris más oscurito en la base. Para que se separe del gris. O del color del piso. ¿No? Miren. Le hago un gris aquí en la base. Cosa que. El piso resalta más. ¿No? El piso de esta. Donde está esta nave. Entonces. Acá le pongo. Esto es pared. Le pongo el gris un poco más fuerte acá. Entonces. Ahí se ve la separación. Entre piso y pared. Esta es la pared del costado. Esta tiene un poco más oscuridad. Otro costado. Listo. Entonces. Ya aclaré esta pared. Entonces. ¿Dónde voy a hacer el gris? Acá. En la pared de abajo. Esta pared es curva. ¿No? Entonces. Le hago un gris acá. Al hacer el gris. Estoy viendo. Que ahora resalta la pista. ¿Ven? La pista tiene un tono más claro. La pista tiene un tono más claro. ¿No? Este. Esta pared es curva. Listo. La pista tiene un tono más claro. Ahí le voy a pasar. Mejor el borrador acá. Un poco más le voy a pasar. Listo. Entonces. Borro. No. Un poco rijo acá. Que me he pasado. Un poco más gruesa la línea. Listo. Entonces. ahora se separa. ¿Ven? La pared de abajo del piso. El piso es más claro. Acá esta pared que está al contrario. Un poco más oscuridad para que se separe de esto. Y a la vez de esto. este lugar. Hornes. Mi firma tiene que ver con esto. ¿No? Es bien geométrica mi firma. Bien cuadrada. Entonces mi firma. Y con eso ya acabamos el dibujo. Ya esto lo voy a llevar a Photoshop. Y en Photoshop le voy a poner color. O sea. Esto lo voy a conservar así como lápiz. En Photoshop le voy a hacer color. Le hago el color. Y ya después lo imprimo. ¿No? Entonces ya tengo acá. Acabado el dibujo. Acá tengo el portamina. El ápiz que usé. Y mi borrador chiquitito. Para los detalles. También usé. ¿Qué cosa? El limpiatipo. Esto de acá. Acá hay otro borrador chiquito. Muy importante. Y la regla. ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces ahí tenemos el edificio futurista de el Instituto UIDAD y la UTP. Instituto UIDAD y edificio de la Universidad UTP. Muy bien chicos. Entonces gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.